Si quieres lento, pues vamos lento, estoy chequeando tus movimientos Ya sé que viene, yo lo presiento, no pienses tanto, aprovecha el tiempo Si quieres lento, pues vamos lento, que estoy chequeando tus movimientos Ya sé que viene, yo lo presiento Ojalá, ojalá y te pueda ver por ahí, comparte meses si aún no me contestas You don't cry, con nadie te quieres amarrar, contigo nadie gana las puestas No sé por qué te alejas, siempre andas desaparecida Siento mi cama vacía y no sé con quién estarás Dime por qué tú te alejas, por qué andas desaparecida Sigue mi cama vacía y no sé tú con quién estás A nadie yo le corro pero salgo a buscarte, aunque esté lloviendo o aunque sea muy tarde Y es que yo recuerdo la intimidad, he tratado de alcanzarte y no se me da Es que lo que siento no se detiene, pensándote día y noche tú me mantienes Sé que tú no me convienes, sin embargo aquí me tienes Hoy quiero tus besos, traelos de regreso Ojalá, ojalá y te pueda ver por ahí, comparte meses si aún no me contestas You don't cry, con nadie te quieres amarrar, contigo nadie gana las puestas No sé por qué te alejas, siempre andas desaparecida Siento mi cama vacía y no sé con quién estarás Dime por qué tú te alejas, por qué andas desaparecida Sigue mi cama vacía y no sé tú con quién estás Tú con quién estás ahora, o dime si acaso te encuentras sola Soy tan impaciente y tú tanto que te demoras Yo siempre en la vida había salido ileso Hasta el día en que conocí tus besos Hoy probé de eso, aunque quise quitarme quedé preso Tu cuerpo en mi cárcel lo confieso Te cambio mi libertad, yo quiero otra noche más Ojalá, ojalá y que sea mi mind Siento mi cama vacía Ojalá, ojalá y que sea mi mind Va un par de meses y tú no contestas I wish you bluebirds in the spring To give your heart a song to sing And then a kiss, but more than this I wish you love And in July A lemonade to cool you in Some leaky glaze I wish you health And more than wealth I wish you love My breaking heart And I agree That you and I could never be So with my best My very best I set you free I wish you love ¿Por qué te alejas? Siempre andas desaparecía Siento mi cama vacía Y no sé con quién estarás Dime por qué tú te alejas ¿Por qué andas desaparecía? Sigue mi cama vacía Y no sé tú con quién estás A nadie yo le corro Pero salgo a buscarte Aunque esté lloviendo Aunque sea muy tarde Y es que yo recuerdo la intimidad He tratado de alcanzarte Y no se me da Es que lo que siento No se tiene